Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muchísimas gracias por estar, por acompañarme una vez más. ¿Sabés lo que necesita el Liverpool en este momento, en esta actualidad? Paciencia. ¡Qué palabra te acabo de decir, no? Qué difícil es tener paciencia, qué difícil es contar con este valor de la manera en que vivimos, siempre ahí, a mil, aceleradísimos. Imagino mucha gente que, al yo nombrar la palabra paciencia, listo, ya se fue, ya dejó el video y a otra cosa. Bueno, esto es lo que necesita el Liverpool, paciencia en este momento, en esta realidad del equipo de Jurgen Klopp. ¿Pero por qué? ¿Por qué digo esto? Simplemente porque llegó el momento del recambio generacional. Está en un periodo de transición el Liverpool, ha quedado demostrado en estos tres partidos. Jurgen Klopp ha tomado la decisión de renovar el plantel con jugadores jóvenes, con un Sadio Mane que ya no está, con futbolistas como Mohamed Salah que ya tiene 30 años, Milner 36, Henderson 32. Entonces, de a poco, y quizá a expensa de un rendimiento inferior, el Liverpool va poniendo jugadores jóvenes cada vez más. Esta idea de cambiar el equipo lentamente, dándole minutos y rodajas a jugadores jóvenes, viene desde hace un par de años, cuando contrató a Diogo Jota con 25, Luis Díaz con 25 años, viene también de contratar a Fabio Carvalho, Elliot cada vez más tiene minutos en el primer equipo y bueno, es un periodo de transición para el Liverpool porque estos jugadores tienen que ir amoldándose. Darwin Núñez también, otro jugador joven que acaba de llegar al Liverpool. Entonces, tienen que amalgamarse, amalgamarse, sincronizarse, estos futbolistas y por sobre todas las cosas, tener la experiencia, la cantidad de partidos para ir asentándose. Y te voy a dar un dato, te voy a mostrar una imagen que es absolutamente reveladora de lo que está ocurriendo con el Liverpool. El día 1 de septiembre del 2018, el Liverpool le ganó 2 a 1 al Leicester como visitante y viene de perder, hace unos días, el Liverpool contra el Manchester United 2 a 1. ¿Sabes cuántos jugadores cambiaron desde hace 4 años ahora en el equipo titular? Tan solo 2, porque ya no están. Vinaldum, ni tampoco se encuentra en el equipo del Liverpool, Sadio Mané. Los otros 9 jugadores fueron los mismos que enfrentaron al Leicester hace 4 años. Es increíble. Entonces, claro, las relaciones humanas se van desgastando en 4 años, los jugadores van envejeciendo por una cuestión natural del tiempo y es ahí donde llega el momento de la transición, del recambio generacional que está imponiendo Jurgen Klopp. Pero para esto se necesita mesura, serenidad, no se dan los cambios de un día para el otro. Pero entonces hoy el Liverpool necesita lo que te comentaba al principio y si te quedaste hasta este momento del video, te agradezco por tu paciencia. Sí, necesita el Liverpool un periodo de adaptación en el cual los jugadores, como te decía hace unos instantes, vayan encontrando su mejor versión, pero lo tenía que hacer. Es algo quizá doloroso para toda institución empezar esa transformación, pero es tan dolorosa como necesaria. Nos reencontramos. Gracias. Gracias mil.